¡Hola chicos! ¿Cómo están? El día de hoy acá en CheckOnline vamos a ver un nuevo episodio de Mad Max y nuestra misión en este episodio son dos cosas la verdad. Acampamento de tanques de transporte. Voy a ir acá. Esto me quedé pensando en el último episodio. Como fuimos a dejar la chatarra no alcancé realmente a llevar el el objetivo. O sea, como he dicho, no alcancé a ir al objetivo. Porque me fui a llevar el auto de chatarra que te da 600 de chatarra y eso era lo que realmente quería. Pero igual tenemos poca chatarra. Es como si no nos hubiera contado eso. No sé por qué. A lo mejor es cada cierto tiempo. No sé. O a lo mejor no tengo idea. Pero llevamos dos. Y solamente nos contó una. No apareció un titán. No sé que no. O sea, simplemente es como una cosa de metal. Que por lo menos a mi opinión no causa nada. Así que nada. Voy a ir ahí ahora. ¿Y eso qué es eso? Eso es un campamento de tanques de transporte. Vamos a atacarlo. No. Tiene alguna dificultad. Dificultad 1. Así que deberíamos estar bien en base a esa dificultad. Aquí tengo chatarra. No, no. Pero eso lo voy a hacer después. No lo voy a hacer. Prefiero hacer las misiones importantes como esa. O sea, no sé si es una misión importante. Pero sí voy a quitar fortaleza a la facción enemiga de este territorio. Y eso... Por lo menos es bastante. Porque claro, si me voy a recoger esto, 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 no. Voy a perder mucho tiempo. Eso lo voy a ver yo solo, la verdad. No, no. No. Para qué. No quiero hacer 90 capítulos. Uff. Ya lo acabo de ver. Miren de que hago. El tipo tiró una... Tiró una señal de ayuda. Tiró una señal de ayuda. Le pegué dos combos y... Al suelo. Entonces esos tipos no son fuertes. Me dice tanque 6, emblemas 3, chatarra 11 y piezas de equipo de inspección 1. Voy a usar esto, la verdad. Tengo acá un tanque de combustible. Dice que es débil. Así que supongo que eso lo va a romper. No lo rompió. No me quiero gastar toda la gasolina haciendo eso. Quiero probar si es que le puedo tirar con el... Con el arpón. A lo mejor... Me estoy quedando un poquito atrapado ahí. Y... Bueno, pues logramos romper la entrada arriba y hay piezas si se dan cuenta. Arriba hay piezas de... Que... Que se van a poder recuperar. Ya las acabo de ver. Ya las acabo de ver. Ya las acabo de ver. Y... Eso es. Genial. Entonces ya está. No he sacado absolutamente nada. Aún. Estoy en esto. En el tema primero de recolectar. Eh... Las cosas que pueda recolectar, la verdad. Son 11 chatarras. O sea, no es poco para nada. Tengo dos solamente. Y espero acabar esto en este episodio, la verdad. No sé. Vamos a ver. Eh... Entonces, tanque de... Transporte. Eso lo voy a dejar después. Para después, la verdad. Creo que... Tengo hartas cosas que sacar antes de... Romper eso. Por ejemplo, ahí arriba hay... Hay algo. Y son tres emblemas. Por eso igual... Es importante no gastarse la... Las balas. Ya se me las gasto en tonteras. Eh... Creo que no es lo mejor. Por ejemplo, ahí eso. La única forma es disparándole. No hay otra. Este de aquí... Bueno. Es más fácil. Está ahí. Gané nivel. Dinky Dee. Jajaja. Comía de perro. Eh... El... Dinky Dee... Nos va a ser útil para recuperarnos. Y acá tenemos... Esta pieza se utiliza para construir el proyecto equipo de inspección en la fortaleza. Y tenemos uno. Y de esto... Faltarían... Un emblema. Y... Los restos... Piezas de chatarra y... Más que todo. Y los... Bueno. Los tanques que son... Tres. Les voy a... Agarrar uno de estos. Dos. Y voy a volar este. Porque... Si no vuelan los tres... Eh... No... No pasa nada. O sea... No se acaban. Uh... Uh... Eso sí es... Un tanto... Uh... Mierda. Un tanto peligroso. No es tan fácil manejar este tipo. En serio. Por lo menos a mí me cuesta. Tengo que manejarlo despacito. Porque si no te caes y se acabó. Entonces... Eso... Hay tipos muertos. No veo más chatarra por ahí. Entonces... Cuatro y once. Yo no sé. Espero... Recolectar toda la chatarra... De este sitio. Espero. No... No sé. Todavía no lo sé. Entonces... Entonces... Ejé. El jefe. El jefe. Le da fuerza. A esos tipos. Quienes para ir. Y... Nada que ver... Puente que era para hacer uno... entonces el tipo quedó solo y ya lo vamos a matar pero primero voy a recolectar esto la verdad ya tengo seis no voy tan mal 7 y el tipo este yo no sé la verdad cómo funciona no sé barra emblemas tanques voy tanques voy 3 de 6 tanques 3 de 6 a ver si tanques 3 de 6 que raro entonces igual ya estoy casi con el tiempo chicos espero lograrlo antes del terminar episodio pero no creo la verdad se lo soy bien sincero no creo entonces aquí está esto y para eso tienes que tener esa herramienta si no imposible voy 9 y ya estamos casi con el tiempo no no sé la verdad no lo sé no lo sé y por ahí creo que llegamos si no me equivoco 10 y solo me faltaría una chatarra y creo que es esta esto es genial 11 chatarra solo nos faltarían los estanques hay uno afuera uno afuera entramos por ahí vamos a bajar por acá lo más probable es que el otro esté acá creo no sé la verdad podría ser sí creo que acá está entonces me voy a ir despediendo chicos la verdad porque ya estamos con el tiempo ya saben suscríbanse acá arriba déjenme like en el video comenten abajo saben que abajo me va a ver un link que se une del equipo le hacen clic los va a llegar directamente a TGN chicos desde ahí pueden comunicarse con ellos preguntarles si pueden entrar al equipo de TGN si el caso fuera que sí y que los acepten ya saben no firmen de inmediato el contrato asegúrense de realmente estar firmando algo que realmente les convenga y que sea sano para su canal y para ustedes más que todo así que eso chicos eso va a ser por el episodio de hoy voy a terminar esto me faltan solamente un par de creo que de minutos no es mucho más que en suerte me queda un estanque nada más y es todo lo que me queda y está acá se dan cuenta y ya estaríamos listos así que eso chicos ya los veo en un próximo episodio esta mierda no tiene de cine esto si tiene de cine voy a soltarlo lo voy a dejar ahí y me voy a ir y estamos así que eso nos veo próximamente y estamos ya ahí listos ven genial cuídense chicos los veo pronto